Pilar, de Pteo, de Ñeembucú, la museología y museografía del recientemente reinaugurado Cabildo de Pilar, será presentado este lunes 30 a las 6. El acto celebrará la reapertura plena y la nueva propuesta museal. El edificio del Cabildo de Pilar es único ejemplo de su tipología en la República del Paraguay testigo de aconteceres políticos, sociales, económicos y principalmente históricos del devenir de nuestro país. El horario de atención será de 9 a 5, de martes a viernes, y los sábados y domingos, de 9 a 12 horas, el museo permanece cerrado los lunes. La intervención realizada en el Cabildo de Pilar por los especialistas de la Dirección General de Patrimonio Cultural, DGPC, de la Secretaría Nacional de Cultura revaloriza la importancia de esta localidad, así como la de sus habitantes y la reivindica como una ciudad que fue fundamental para la defensa y el comercio del Paraguay. Comentarios Cabildo de Pilar Museografía Museología 2018-07-27 Perla Diana Comentarios Cabildo de Pilar